Es una película que habla de otros niños, niñas y adolescentes que no tienen la suerte de tener una familia que los pueda proteger y que puede realmente generar una sensibilización en sus pares. Esta es una peli que puede verla todo el mundo, que está hecha también así con esa idea, que es una película que habla de una realidad muy fuerte, que es la cantidad de jóvenes que viven vulneraciones y negligencias graves. Pero desde una perspectiva luminosa, de las posibles soluciones. Entonces para mí es una gran oportunidad poder estar aquí con tantos jóvenes que puedan verla y que el Compresatorio sea una experiencia también para poder saber más sobre esta historia y entender que aunque esta historia es en otro país, aquí en Chile hay muchísimas necesidades. Siempre nos interesa mucho el cine que relata historias de niños y niñas y adolescentes, porque sabemos que verse a ellos reflejados en las pantallas les llama la atención y les hace entretenerse y conectar más con las películas. Nos deja una enseñanza y también nos motiva a ayudar a los niños que están en estos hogares. Fue una experiencia bastante divertida. Es interesante poder ver distintas realidades que hay en el mundo y creo que es una buena manera de hacer este tipo de actividades donde se expongan estas cosas. Aprendí algo que nunca debemos discriminar a las demás personas como son o si son bien en la calle. Hay que ayudarlos.